Amigos del Puro Asil, como están en esta oportunidad con un video para pedirles su ayuda. Como ya todos saben, los que siguen mis videos en TikTok, ando de vacaciones por mi país, El Salvador. Pero me ha pasado un problema y quisiera que me ayuden los que saben de esto. Si no sabe de esto, iba a poner comentarios sin sentido, ni se moleste que los vamos a bloquear. Yo he alquilado un vehículo y el 15 de septiembre, después del desfile, ya por la noche, yo lo aparqué en un sitio porque no sabía y estaba oscuro, no vi los letreros en San Marcos. Lo aparqué en un sitio donde no debía, que era al lado había salida de un garaje y pues el dueño de allí llamó a la policía y se han llevado el vehículo. Entonces, lo que yo quiero saber es si el procedimiento que las autoridades han seguido es el correcto. Porque hasta donde yo sé, tenían que obviamente ponerme la esquela porque cometí una infracción y como mucho retirarme las placas, que es lo que hacen en estos casos. No sé si estoy no correcto. Y no, el vehículo se lo han llevado para Changayo y ahí está el problema para mí. Porque yo el vehículo tenía que entregarlo mañana y no voy a poder. Y esto me ha distorsionado todos los planes de mis vacaciones. Me queda una semana para salir para España y esto me ha complicado las cosas de una manera que no esperaba. A los que puedan ayudarme con esto. Si hay que pagar la esquela, hay que pagarla porque la ley es la ley. Pero no sé si han hecho lo correcto las autoridades de llevarse el vehículo para Changayo. Porque es que ahí sé yo que los desmantelan. Ojalá que no. Porque si desmantelan el vehículo o le quitan algo, yo voy a hacer otro TikTok. Y para que se sepa lo que haya pasado. Espero que no. Mi idea no es entrar a pleitos con nadie. Lo que yo necesito es que me den el vehículo. Porque necesito entregarlo y me queda una semana para irme del país. Compartan el video para que llegue a quien tenga que llegar y me puedan ayudar con esto. Voy a estar leyendo sus comentarios. Solo comentarios coherentes y con deseo de ayudar. Como siempre, saludos a todos. Especialmente a los salvadoreños. Gracias.